hola qué tal queridos amigos cómo están así es han habido unas nuevas actualizaciones y una de éste tengo que decir que influyen en todos los modelos que funcionan con dji fly dji fly ha pasado a la 1.6.8 y tiene dos novedades o dos cambios contundentes que aplica para el mini 1 mini 2 mini s el air 2 s y en lo personal he probado un poco la estabilidad y funcionalidad de esta versión con los cuatro modelos que tengo aquí las otras novedades o cambios que trae esta actualización están muy enfocadas o redireccionadas a lo que es el de jota y mini 3 pro que queda mucho más pero la verdad con los cambios que ha incluido y también se actualiza contundentemente el de jota y rc que una de este adelanto ya se puede manejar el mavi 3 con este control pero no solamente eso sino otros detalles y son los que te voy a comentar en este vídeo así que sean bienvenidos una vez más a este su canal a tu computo y quien les habla a su amigo a que no olvides suscribirte activar la campanita para que así te lleguen las novedades de cada vez que subimos un contenido y nuestra experiencia con la tecnología drone empecemos entonces con dji fly cuáles son esos principales cambios que influyen todos los modelos para empezar esta versión ya está disponible tanto en android como en ios en android recuerda que ya no se encuentra en la play store por ende la debes de actualizar desde la misma aplicación y si no te ha aparecido dicha notificación lo que puedes hacer es irte a la página de j y bajarla directamente porque ahí ya está esta versión o igual en la descripción de este vídeo te dejo el link para que la puedas descargar ahora cuál es el principal cambio tiene que ver con el rth queridos amigos en todos los modelos y también tiene que ver con la interfaz o la telemetría de vuelo que es muy importante a la hora de manipular nuestros drones si nos vamos a la interfaz dj dice que agrega soporte para centrar el control remoto con el indicador que quiere decir esto en español de manera simple y práctica que cuando nos vamos a la opción de la aplicación donde activamos la brújula ahora tenemos la opción de referenciar nuestro vuelo desde el punto de despegue o en su efecto desde el punto del control remoto si ven en esta esquina está esta opción y al tocarlo automáticamente cambia el enfoque o la referencia de vuelo y esto es muy importante especialmente cuando estamos volando y estamos en movimiento o en su efecto estás en un barco o algo por el estilo donde cambias de posición ahora a este cambio queridos amigos en la telemetría de la aplicación también hay que mencionar que el rth ahora tú puedes seleccionar el punto de aterrizaje del drone o la aeronave sin necesidad de llevar el drone o tú estar allí con el control principalmente tú puedes cambiar el rth a la aeronave donde está en tiempo real o en su efecto donde tú estás con tu dispositivo recuerda que para que esto sea funcional cuando lo vamos a actualizar al dispositivo de vuelo en este caso el control remoto tu celular debe tener activado el gps independiente de esta opción entonces lo que puedes hacer como te estoy mostrando en pantalla es que yo despegue en este punto pero aquí en la interfaz puedo seleccionar que aterrice en otra parte simplemente haciendo un toque esta función es muy importante especialmente para las personas que trabajan con sus drones y se tienen que estar moviendo y sé que en el ámbito de búsqueda y rescate operaciones tácticas y todo esto este es un plus muy importante que agrega esta nueva versión de jd fly 1.6.8 cabe mencionar que las personas que hayan podido tener problemas de fluidez con la aplicación o incompatibilidad con sus celulares de jd y aquí también amplía la gama de compatibilidad y los celulares que venían presentando problemas deberían de funcionar mejor he hecho un par de vuelos con el air 2 el mini 2 el mavi 3 el mini 3 pro y la verdad es que la señal ha estado dentro de lo que cabe bastante bien ha funcionado bastante fluido con el mini 2 no se me ha resuelto el problema que ya le he mencionado el tema de la señal pero como yo ya sé por dónde va el agua del molino y con ésta tampoco se ha solucionado lo que hago es cambiar manualmente la frecuencia e hice un pequeño huele y me moví y todo impecable y no tuve ningún tipo de problema y eso serían los dos grandes cambios que influye en todos los modelos que funcionan con dji fly a esto sumarle que también allí agrega dji diciendo que el sistema de transmisión mejora es cuestión de que ustedes la prueben y también dejen allí en los comentarios cómo les va con esta versión ahora lo que tienen que ver con los cambios y las mejoras que incluye para el mini 3 pro hay que mencionar que estas mejoras que les voy a mencionar en estos momentos solamente aplican si tienes actualizado el control remoto el drone y la aplicación a 1.6.8 si no tienes todo actualizado estas mejoras no las vas a sentir o no las vas a ver reflejado en el equipo entonces empecemos por ejemplo con el rc el dji rc que vendría a ser este control este control de manera nativa queridos amigos funcionaba solamente con el mini 3 pro pero gracias a esta nueva actualización que corresponde a la nomenclatura 01 oa la versión 01.01.40 ahora agregado compatibilidad con el mavi 3 y también con la versión mavi 3 cine pero aquí vienen los pequeños detalles y lo interesante este control de manera nativa funciona con el sistema de transmisión ocu sin 3 plus mientras que el mini 3 pro trabaja con ocu sin 3.0 el mavi 3 funciona con ocu sin 3 plus ahora para tu y si cuál es el detalle ahí con el plus bueno el plus queridos amigos es que este control y el mini 3 nos da un rango de trabajo según dj de 12 kilómetros pero cuando utilizamos este control con el mavi 3 cine o esta versión normal pasa a 15 kilómetros el sistema de transmisión es decir que viene a trabajar ocu sin 3 plus con ocu sin 3 plus ocu sin 3 plus con ocu sin 3.0 que no es malo y es muy bueno ella dice que este es un buen momento para que te suscribas activen la campanita porque apenas lleguemos aquí no en nuestro sitio el mejor mundo para hacer pruebas de distancia vamos a hacer una prueba de distancia fogeando la estabilidad y la señal de este control con el mavi 3 si te preguntas a ti con esta actualización también mejoró el tema de la resolución a la hora de grabar la pantalla pues no sigue estando en 960 que fue el salto que dio con la última actualización a la hora de grabar la pantalla ahora el otro cambio que trae o nueva función que agrega este control en la nueva actualización es que ahora puedes descargar los archivos de 1080 a la micro sd que se le puede colocar al control recuerden que antiguamente aunque le colocara una micro sd lo único que podrías hacer era grabar la pantalla hacer capturas de la pantalla y nada más si quería descargarlo tenía que hacer de manera inalámbrica o conectarlo al computador y descargar los archivos ahora al control en la misma memoria que le ponemos podemos descargar los archivos que no superen la resolución de 1080 esta opción está muy buena y sé que a muchos les va a gustar entonces también ahora respondo la pregunta para los amigos que tienen el air 2s hatu será que van a agregar la compatibilidad con este control sin duda alguna amigos lo tendrían que hacer técnicamente se puede el air 2s funciona con ocu sim 3.0 como lo hace el mini 3 pro ya el mini 2 y todo eso que funcionan con ocu sim 2.0 y son compatibles con el primer smart pues no creo pero el air 2s sí creo que se vaya a agregar es cuestión de tiempo a que funcione con este control tienen lo que respecta a las nuevas funciones que recibe el mini 3 pro que por cierto se deben de sentir muy orgullosos los que tienen este modelo porque la verdad está mejorando muy pero a buena velocidad son las siguientes dejando claro que esta nueva versión ha sido liberada el 30 de junio del 2022 y en lo que respecta al figure de la aeronave hablando de los últimos dígitos pasamos a la 0201 si tú utilizas el rcn1 pasamos a la 0 221 que es lo nuevo que se agrega bien se agregó soporte para la opción de seguimiento focus track quick chop y hyperlaces en modo vertical que quiere decir eso que antiguamente cuando volteamos la cámara o la ponemos de manera vertical solamente se podían tomar fotos vídeos slow motion pero la opción de seguimiento y estas funciones inteligentes no se podían utilizar ahora se pueden utilizar y solamente una función del quick chop es la que no está disponible y es esta que le estoy señalando allí que es la que termina con ese efecto del mundo si se agregó una opción de segundos para la configuración de tiempo de intervalo cuando se usa hyperlaces después del despego esto es muy importante porque la verdad a la hora de hacer los hyperlaces solamente me está dando la opción de tres segundos vuelven los dos segundos porque al principio estaba luego lo quitaron pero bueno aquí lo volvemos a tener también han agregado soporte para el enfoque automático continuo durante la grabación de vídeo también se agregó el modo usb cuando la aeronave está conectada a una computadora y el modo usb está habilitado la aeronave deshabilita la transmisión de imágenes para extender el tiempo de copia de imágenes ahora aquí hay que hacer un paréntesis recuerden que hace poco le hice un vídeo mostrando de que no hay por qué tener miedo o temor a que el drone por temas de sobrecalentamiento cuando esté volando se vaya a desplomar que fue lo que algunos me transmitieron ahora cuando si la aeronave se calienta pero es cuando la tienes más de 15 a 20 minutos cuando la tienes allí sin volar y el proceso de actualización está demorando demasiado entonces dejó está ahí para evitar que la aeronave se apagará en este lazo de tiempo dice que ha agregado la opción modo usb que por cierto la tienes que activar en la aplicación aquí donde te estoy mostrando y una vez la activa que hace el drone desactiva todas las funciones y lo único que va a hacer es como tener la tarjeta madre principal encendida para que se actualice lo cual va a evitar que la aeronave se apague por sobrecalentamiento en los minutos que ya habíamos mencionado ahora en lo personal yo recomiendo todos los mini que usted pueda tener o las personas que tengan un mini cuando le estén actualizando colóquenle un ventilador o hágalo en un sitio donde haya ventilación de aire para que así la aeronave no se caliente yo lo hago siempre y también ustedes también me lo han confirmado que lo están haciendo ahora que se optimiza con esta actualización dice oj que se ha aumentado la velocidad de la captura al tomar las fotos aumentó la estabilidad de los vídeos cuando se usa hyperlab aumentó el rango dinámico para hacer hyperlapse la calidad de imagen se ha optimizado en las grabaciones nocturnas a la hora de utilizar el de cine light y aquí agregó algo y esto también aplica para todos los modelos se me había pasado y es que cuando ya tú tomas una fotografía la aplicación optimiza mucho mejor esta foto para que se vea mejor a la hora de compartirlo es un detalle bastante interesante y también las notificaciones en la aplicación han sido optimizadas ahora vas a ver notificaciones que antes no salían y la verdad que esto es muy bueno para la interacción del usuario como tal dice también que se ha optimizado la capacidad de anti interferencia y la distancia de transmisión del sistema de transmisión de imágenes recuerde que usted puede descargar los archivos de este drone y el Mavic 3 sin necesidad de cable de manera inalámbrica pero cuando usted está por ejemplo cerca al modem de su casa el router o algo que genera señal dice que hay interferencia y la velocidad se ve drásticamente reducida dice que esto ha mejorado y que ahora el sistema de descarga de imágenes es robusto y es que cualquier interferencia no influye en la velocidad de descarga buenísimo por esa parte como ven queridos amigos muy buenas funciones siguen perfeccionando y mejorando el mini 3 pro pero también como les acabo de explicar han habido cambios significativos a la hora de utilizar cualquier drone que funciona con DJI Fly bien espero que este video te haya complementado la información que ya hayas podido ver sobre estas actualizaciones si así ha sido pues te invito a que des un gran like si no te has suscrito te suscribas y atento a las siguientes pruebas y especialmente a esa que les menciono del RC el Mavic 3 y un par de cosas más que tengo allí en la cocina pero por tiempo no he podido sacar pero vamos a tratar de rápidamente ponerlas para que les sean útiles a ustedes en su experiencia del mundo de la tecnología dron nos vemos en la próxima recordándoles que el que no vive para servir no sirve para vivir bye bye y